Gabriel Lago Marcino, ¿cómo le va? Buena mañana. Hola, buenos días. Claudio y Analia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿alguna idea de cómo se desarma este entramado de corrupción, estos kioscos que desde hace muchos años le quitan la savia al Estado, en este caso municipal? Sí, 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 la verdad que hay muchas propuestas. La situación de la corrupción, particularmente en la política o en el sentimiento del poder, forma parte de un sistema, ¿no es cierto?, que no tiene un solo punto o un solo proceso, sino que es un sistema, digamos, como que hay procesos que arrancan en un lugar y terminan llevando hasta otro. En el trayecto de ese proceso hay muchos lugares donde uno puede apalancar la eliminación o la minimización, digamos, de situaciones de corrupción. Por ejemplo, con el tema de la política, bueno, el transparentar el sistema electoral, haciéndolo realmente como menos vulnerable a las avivadas, a las que estamos acostumbrados con estos señores que hoy nos gobiernan, bueno, eso ayuda muchísimo. Si se puede avanzar en la implementación de la boleta única en papel o otro tipo de boleta única, que elimine el tema de las boletas así separadas, que se pueden robar, que se pueden desaparecer, eso ayuda muchísimo al proceso electoral. Después, todo lo que tenga que ver con transparentar la información pública, eso también ayuda mucho, pero es como si fuera la transparentación de esa información, es como la consecuencia de un reclamo, una exigencia social que todavía no se ve muy sólida, ¿no es cierto? O sea, como que por distintas razones la sociedad no está tirándoles piedras a la municipalidad todos los días para que informen en qué se están gastando, no sé, los 350 millones de la Secretaría de la Mujer, o en qué se va la plata que tiene el presupuesto municipal asignado a tal o cual secretaría, o dónde están los 8.000 empleados municipales que dice el presupuesto municipal deberían estar trabajando por la plata que se gasta en la municipalidad, ¿no? Bien. Usted está al tanto porque como muchísima gente en Pilar ha tenido conocimiento de esta denuncia, primero judicial y después mediática, de Iván Fresnega, que está detenido, en la cual él mismo se ha imputado, ¿le llama la atención el ensordecedor silencio de la política local multipartidariamente, digamos, porque están todos en la misma? No, no, no me llama la atención porque precisamente ese silencio es parte de los mecanismos que la corrupción tiene, que este sistema corrupto tiene para callar voces, ¿no es cierto? Yo lo sufrí en primera persona durante cuatro años y la verdad es que los mecanismos que se utilizan desde ese sistema que integran lamentablemente la mayoría de quienes hoy están en el gobierno, en el gobierno tanto local, provincial como nacional, ¿no? son muy variados, empiezan desde querer contarte así con alguna sugerencia de que bueno, de que es mucho más conveniente moverse en la vereda en la que calienta el sol y no en la vereda de enfrente donde todo es llanto y olor. Y bueno, si eso no resulta, contigo no resultó, se empiezan ya las propuestas, digamos, más indecentes todavía, pero bueno, imaginas que hasta económicamente te conviene votar esto o aquello o estar en esta sesión o no presentarte. Eso existe y lamentablemente no queda ninguna documentación que sirva como un elemento probatorio para que su delincuente termine en presos que es donde deben estar, ¿no? Porque realmente tienen comportamientos que le hacen mucho daño al país y sobre todo... Así que esa es un poco la situación. No me sorprende porque precisamente, bueno, Iván Fenderá, yo no conozco los hechos que se imputan, pero lo que sí sé es que en una sociedad en la que desde hace décadas uno ve cómo los que ingresan a la política llegan con una tarjeta, suben su bolsillo y a los pocos meses estacionan frente a su despacho, frente al Consejo Liberante, una 4x4 y permítame sospechar, digamos, de la honorabilidad de esos funcionarios, ¿no? Bien. Ahora, Lago Marcino, yo le pregunto, ¿qué debería hacer un concejal digno en este tipo de casos? No tomando partido ni siquiera ni por Freneda, ni por quien denuncie, ni siquiera por los denunciados, simplemente con la inquietud de ejercer su trabajo como corresponde. Mire, lo importante sería buscar apoyo en los lugares que realmente pueden brindarnos, pueden dar un apoyo desinteresado. Y ahí estamos, digamos, hablando ya como del tercer sector, de la sociedad civil, de grupos de vecinos que desinteresadamente quieren que las cosas cambien y están dispuestos a poner su esfuerzo, su tiempo para que eso se logre. Entonces, el concejal que tiene el honor, digamos, de estar ahora en funciones, tiene que buscar recostarse en ese tipo de apoyos. Y en la política, bueno, hasta que se le demuestra lo contrario, también puede ser apoyado, no sé, o por el intendente o por el secretario, pero en mi caso particular, por ejemplo, a mí, digamos, yo quedé desengañado porque prácticamente por eso terminamos la función en un bloque unipersonal del Consejo Liberante, cuando había ingresado en un bloque que estaba formado por seis concejales, porque a medida que pasaban la sesión y los temas, los meses, iban presentándose y aprobándose con las manos de mis compañeros del bloque proyectos que eran totalmente contrarios al interés de los vecinos. Entonces, ahí, bueno, yo tuve como si fuera la decisión de decir, bueno, yo de esta gente me aparto, cuando se reían en la cara de los vecinos afectados por las termoeléctricas o en otros casos. No tuve la suerte, pero ahora los concejales actuales sí la pueden llegar a tener, de participar de estos espacios, como les decía antes, mire, el sábado estuve justamente participando de una reunión a la que me invitaron de Pensar Pilar. Y la verdad que eso era como si a uno le hubieran puesto una mascaísa con oxígeno, porque es un grupo de vecinos de la más variada, digamos, de la más variopilta pertenencia partidaria, o en algunos casos sin ninguna pertenencia partidaria, que estaban ahí dialogando sobre estos temas que usted me consulta, sobre de qué manera se puede hacer para que las cosas cambien. Así que ahí hay una buena punta, digamos, para que los vecinos tengan la esperanza de que esto puede cambiar y mejorar para todos. Buen día, Lago Marcino, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ana Lía? ¿Cómo le va? Bien. Lago Marcino, por sí o por no, no le pido nombres ni nada por el estilo. ¿A usted alguna vez un concejal le dijo que en cuatro años de ejercicio en la concejalía le habían bastado para comprarle una casa a cada uno de sus hijos? Sí, sí. Eso y, digamos, muchos más. Otros concejales que, ante la posibilidad de, digamos, que sea obligatoria la presentación de declaraciones juradas, buscar los argumentos más insólitos, como decir, no, yo no puedo blanquear esto porque mi marido trabaja en negro y entonces el sueldo de mi marido no está como... Cuando el sueldo del marido era monedas al lado del dinero que se veía, era, ¿no es cierto?, que se movía alrededor de tal o cual concejal, ¿no? Es gravísimo lo que usted está contando, ¿no? Sí, es grave, pero lamentablemente ahí no quedan pruebas, pero la verdad es que la justicia de oficio directamente podría... Es fácil. Presente en la legislación jurada de los últimos, no sé, por ejemplo, un concejal que está en funciones ahora, que empezó en el 2019, presente en la legislación jurada desde el año 2018 hasta ahora. Y eso, digamos, ya ahí se tienen que autoincriminar porque, como le decía antes, hay concejales que apenas podrían justificar, digamos, el dinero con el que compraron la tarjeta sube. Y ahora uno merece de gestión y tiene un cero kilómetro que cuesta cinco millones de pesos. Por último, y no le quito más tiempo, desde ya le agradezco su gentileza. O sea, ¿alguna idea de cómo se hace para en tres años siendo concejal de distrito para viajar no menos de diez veces al exterior? Ir robando, claro, no hay otra manera. Porque, digamos, yo fui concejal cuatro años... ¿Así de frente me lo dice? Pero, por supuesto, o sea, ¿quién puede irse diez veces? Yo creo que, no sé, hace como cuatro años que no me voy a ningún lado y la última vez me fui una semana vacía, como, digamos, que la verdad que estoy contentísimo de poder haberlo hecho, pero, digamos, irse más lejos, o sea, viajar en un avión a Estados Unidos, a Europa, realmente hay que tener mucho dinero. que, afortunadamente, hay mucha gente que lo tiene, pero en la función pública, por lo menos en Pilar, y por derecha, no se haga para poder hacer, que diría, ni siquiera un viaje al año. O sea, tú me dices, varios viajes en el año, imposible, salvo que se robe. Lago Marcino, muy amable, ¿eh? Que tenga una buena... Hasta luego, buenos días. Buenos días para ustedes.